¿Quién gana aquí? Pero aquí el que quiero que dé su primera opinión es el fan número uno de Roman Reigns. Dennis, Dennis, ¿quién gana en esta pelea? Bien, aquí hay que analizar, está bien, yo soy fan de Roman Reigns, pero yo analizo desde todos los puntos de vista. En este caso, se ven que son luchadores parecidos en fuerza, en potencia, pero obviamente se nota que hay una ligera ventaja para la bestia encarnada, por su trayectoria en UFC, por su experiencia, porque tiene más tiempo, tiene más experiencia, tiene todo, ¿no? Y por eso nos sorprende que sea actual campeón. Ahora, pero no estamos en una empresa de UFC, estamos en una empresa de lucha de entretenimiento, que busca el show, o sea, no es que el que tiene más poder va a ganar acá siempre, si no, se ve una serie de factores, lo que piden los fans, lo que le conviene a la empresa, lo que va a generar más dinero. Ahora, a Roman Reigns le han hecho una súper trayectoria para llegar hasta acá, incluso mucha gente está enojada, va a haber el evento porque, bueno, por el fin va a cumplir, pero, aunque se ve que tiene más posibilidades de que gane Roman Reigns, y que yo incluso quisiera que gane, aunque analizándolo bien, de primera mano se decía que iba a renunciar este Brock Lesnar, luego dijeron que se extiende su contrato, entonces, eso da a entender que el cambio, va a cambiar el resultado, no está 100% seguro que va a ganar Roman Reigns, ahora, yo lo que veo es que necesita un cambio la empresa en lo que viene a ser el título de campeonato, como ya les dije, no conviene que Brock Lesnar sea campeón simplemente por luchar una vez al año, y tener esa imagen de rudo potente, ya que lo tiene todo, que tiene poder y fuerza, pero no basta ser eso para que seas campeón, necesitas más, necesitas, miren, para que uno sea campeón de la WWE, y necesita que tenga el apoyo de la gente, el respaldo, ya sea face o rudo, pero que tenga ese carisma, que tenga llegada, que la gente vaya a verlo, que esté ahí, no que vaya una vez al año, o ciertas veces, y que la gente diga, bueno, él es el campeón porque no hay otro más, y la empresa lo ha puesto, y porque el fin, o sea, la gente no se va a identificar con su campeón, si a mí me dijeran, tú te identificas con Brock Lesnar como campeón de tu empresa, no, no me identifico como campeón, y nadie quiere tener a un campeón con el cual no te puedes identificar, ahora, Roman Reigns también es muy criticado, mucha gente le dice bulto, paquete, que no tiene movimientos, también es cierto en ciertos aspectos, pero todo es relativo, también él ha puesto su esfuerzo, todo como que en algunas luchas ha sido favorecido también, pero en conclusión, a lo que le conviene acá a la empresa es cambios, no creo que siga siendo Brock Lesnar el mismo campeón de siempre, ahora que Roman Reigns tampoco le convendría a ciertos fans, pero si ganara Roman Reigns sería por poco tiempo, quizás máximo dos semanas, y volvería a cambiar de manos el título, de repente volvería a regresar a Brock Lesnar, pero sí se necesita un cambio, porque no se puede permitir que siga siendo Brock Lesnar así de simple como campeón, a mí me gustaría ver un cambio, y por eso yo voy por Roman Reigns. ¿Y tú, Julio? Bueno, efectivamente ya, para mí ya está cantado este resultado, lo gana Roman Reigns, y pues la verdad que Lesnar así se va, si hay o no de la WWE, si hay el título, pues no nos va a quedar con él para toda la vida, ¿no? Imagínate, nadie tendría oportunidad, tendría un campeonato donde el campeón duraría muchos años, que no sé, quiere batir el récord de Bruno San Martín, no sé, pero bueno, es prácticamente, esta cantada va a ganar Roman Reigns, aparte que es la que a la WWE, y con esto ya se conservaría totalmente, pues ya, y ya no hay maripin que interfiera con ellos, ¿no? Yo pienso que Roman va a perder el título para Molly in the Bank, para que él no quede mal, ¿no? Y, bueno, Roman gana para mí. ¿Y tú, Alexis? Yo también creo que va a ganar Roman Reigns, pues, a mí no me agrada mucho la idea de que un título, el título máximo de la marca, solo aparezca una vez al mes, cuando Lesnar aparece un lunes antes del evento que sigue, donde lo va a exponer, porque hay eventos en los que ni siquiera lo expuso, entonces, este, es un título máximo, es obvio que tiene que estar en constante en la marca, ¿no? Entonces, yo creo que gana Roman Reigns, me gustaría más que nada porque quiero ver ese campeonato más seguido, o sea, que le den más prestigio, no sé si dure con él o no dure, pero por lo menos sabemos que si Roman gana y lo pierde, va a ser con un luchador de tiempo completo. Entonces, vamos a seguir viendo el campeonato, viendo buenos feudos por ese campeonato. No digo que las luchas que dio Lesnar en sus defensas sean malas, sino que no me agrada que defienda el título, aparezca al día siguiente, y después se desaparezca hasta dos meses después a defenderlo otra vez. Ok. Bueno, entonces, ustedes piensan que gana Roman Reigns. Yo lo que quiero es ver el campeonato universal más seguido en la marca. Entonces, yo voy con Roman Reigns para que le den más prestigio ese campeonato, ya que el único que se lo ha dado para mí fue Kevin Owens. Claro. Entonces, yo lo que opinaría, yo a escuchar lo que están hablando, que son tres que están de acuerdo que va a ganar Roman Reigns, y aunque sea mi bestia encarnada, el que va a tener que defender su título. Y me gustaría, ¿no? Me gustaría que Brock Lesnar seguiría siendo campeón, pero pasaría lo mismo que AJ Styles, ¿no? A pesar de que AJ sí aparece todos los martes, pero ya tiene tanto tiempo siendo campeón, y Brock Lesnar también. Y va a pasar lo mismo que pasó con la racha del Undertaker, que no había otro que pueda romper la racha, o que merezca romper la racha. Pasa lo mismo con Roman Reigns y Brock Lesnar. No hay otro que pueda ganarle a Brock Lesnar. Yo pensé que iba a ser Brock Strowman, y debió haber ganado Brock Strowman, pero no pudo Brock Strowman. Entonces, no es Roman. Tampoco él pudo con él. Claro, por eso te digo. Entonces, solo está Roman. Alguien con la credibilidad que le están dando de superhombre. No creo que sea un mal luchador Roman Reigns. Sí, coincidimos que también está siendo ayudado. Claro, eso es cierto. No hay que negar que está siendo ayudado también. Así que yo creo que pierde Brock Lesnar, se convierte en campeón Roman Reigns. Lo van a luchar como nunca lo han luchado seguramente. Pero aunque no quieran aceptarlo, es lo que la gente también pide, ¿no? Hasta los retractores de Roman Reigns, aunque no lo digan, quieren que gane Roman Reigns. Claro. Dicen que esa pelea es pelea de bulto, de no sé cuánto, pero tiene un mejor truco que la desmontado. No, claro. Está buenísimo. A mí me gusta. Está bueno. Yo creo que se va más por el nombre del personaje, ¿no? Claro, por ejemplo, es el enfrentamiento de un luchador de tiempo completo contra un luchador de una vez al año. Claro, solo dos luchadores odiados, se puede decir. Uno porque es sobrevalorado, y otro porque no aparece. Mira, es lo que dice Julio, es lo que dice Julio. Es una lucha de dos que pelean, de dos que son odiados, porque uno porque está casi nunca, y otro porque está demasiado. ¿Entiendes? Que ya no lo quieren ver. Claro. Hay que recordar su lucha que dieron, me parece, hace tres años, en Resumenía 32. ¿Es el 31? En el 31, yo vi ese combate, pero el combate fue bueno, bueno, a mí me agradó mucho el combate. Sí, fue bueno. Cuando canjeó Zed, cuando canjeó Zed. Yo confío, yo confío el de que el próximo domingo también nos va a dar un buen combate. No, es que, es que a pesar de que sean bultos como lo llaman, tienen química por los dos, dan buena lucha. Claro. Porque a veces tú pones a dos buenos y no lucen tan bien. Claro, o sea, no, es una moda solamente ser el hater de Roma. Claro. Su odio los ciega, no, es decir, no, son miedos. Es como el cañal. Es que yo no entiendo a los fans, yo no entiendo a los fans que le dicen bulto a Roman Reigns, que lo odian a Roman Reigns, que no tiene movidas, que sus finishers son una mierda, pero aman a Dean Ambrose, que no tiene nada. No tiene nada, su finisher es el peor de todos. Una diva puede aplicar mejores finishers que Dean Ambrose, ¿entiendes? Mejores movimientos que Dean Ambrose, es cierto. Claro, pues, ¿cómo puedes criticar a Roman de no saber luchar si es que te gusta como lucha a Dean? No puede ser, no tiene lógica. Actualmente yo veo que Roman, bueno, no sé si será porque en la realidad lo limitan mucho, pero lo veo que se desempeña mucho mejor que en Nakamura. Sí, o sea, en The Shield está Seth, está Roman y luego Dino. Así están. Ahora, Roman es un luchador, un tipo batista, no sé, ¿qué quiere la gente que vuele? Sí. O sea, Roman no, entre esos nubes. Y ha volado, y ha volado, Roman, ha volado Roman Reigns, he visto que ha volado, por la tercera cuerda creo, ¿no? Sí, he visto que ha hecho un topetazo, un topetazo, un topetazo, no, no, no sé contra quién, pero un topetazo hizo, volando, me sorprendió. me parece, sí, 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 y hace poco. Sí, y hace poco, pero, o sea, él intenta mejorar, pero la gente aún así, o sea, la gente quiere, es que, es que pasó lo mismo que Sina, Sina también comenzó a hacer movidas que no hacía antes, ¿te acuerdas? y lo seguían aguchando, le pedían que haga movidas nuevas, las hizo y lo seguían aguchando, ¿por qué? Porque era una moda, odiar a Sina, es una moda de odar. Y lo seguían aguchando, y lo seguían aguchando. Yo creo, yo creo que la WWE hace dos cosas con Roman Reigns, por un lado lo ayuda y por otro lado lo limita, yo pienso que es la principal causante que él no tenga más movimientos, le prohibirá seguramente hacer ciertos movimientos, yo pienso que él se da cuenta que él necesita hacer más movimientos, es que él hacer la cara tiene que cuidarlo más, le prohíbe hacer más movimientos, y él tiene que cumplir porque le ayuda, así que como le ayuda, también tiene que cumplir no hacer más movimientos. Y una cosa, y una cosa, una cosa que pasa con Roman Reigns, es de que lo quieren hacer bueno a la fuerza, pero se nota que lo limitan muchísimo siendo lo bueno, él tiene que ser heel, ¿entiendes? ¿Tú lo ves? ¿No lo ves como alguien técnico? Tu apariencia, su forma de verte, su forma de actuar, es de heel. Claro, para estos tiempos, la cara de la WWE tiene que ser un rudo, aparte, ¿cómo se llama? que Roman Reigns, la verdad yo no lo veo como un mal luchador, o sea, no, no, no lo veo como tanto que lo odian para, o sea, que luche tan mal. No lo odian por luchar mal, porque definitivamente no lucha mal, lo odian. Pero sabían venderse, pues y Roman yo no veo que... Lo único que le falta a Roman tal vez sea micro, Aunque ha mejorado un poco, ¿no? Pero... Con Paul Heyman, imagínate a Roman. Ya, sería, lo que le falta lo tendría pues. Pero hay mucha gente que piense que lo va a traicionar Paul Heyman, no sé si es tan cierto, que Paul Heyman traiciona a Brock, y se une a Roman, ¿no? Sería, para ponerle My Heyman sucediendo eso, sería épico. Sería interesante. Y después de que la gente lo aplaudiría a Roman, por volviéndose rudo. Es que tendría los fanáticos de Heyman, tendrían los fanáticos de Heyman de lado. ¿Tú no sabías a Paul Heyman manejando un Face? Yo como digo, yo no tendría ningún inconveniente como fan de Roman Reigns, verlo rudo. Si eso, va a ser que él mejore como luchador, va a tener que tenga, va a ser que tenga más movimientos. Entonces, si es así, pues que se cambie a ser rudo. Es más que ni, que ni espere mucho que lo haga, y que mejor su movimiento sea técnico. Ya, pero vamos a, pero vamos a volver a lo que hablábamos antes, es que cuando alguien es rudo, pierde credibilidad, y lo hacen ver cobarde. ¿Te imaginas a un Roman Reigns corriendo de los enfrentamientos, escudándose de alguien? Sería raro, ¿no? Pero que no lo lleven a ese extremo, que sea rudo, pero un rudo técnico. Es que lo malo es que en esta época, la WWE, ya no hace eso. No, y aparte, teniendo sus caras de la, a ellos les conviene la polémica, porque mientras más polémica hay, más hablan de ellos. Entonces, la WWE siempre la cae a sus caras, a sus imágenes, la va a meter a los luchadores más polémicos, o sea, lo que menos la gente los quiere, y pues, van a seguir. Y la próxima cara va a ser igual que Roman Reigns, un luchador sobrevalorado, tal vez, para ellos, y va a seguir generando polémica, porque ya se dan cuenta que en estos tiempos la polémica vende. ¿Y sabes qué es lo peor que puede hacer la WWE al ser rudo a Roman Reigns? Lo peor que pueden hacer, es que al ser rudo a Roman Reigns, que regrese Dino, y sea Dino el que le quite el título. Eso sería lo peor, ¿entendés? Eso nadie lo creería, nadie lo creería. Pero eso es lo que, pero conociendo a la WWE, ¿eso haría? Tal vez, si le quitara el título, pero más bien Dino sería, sería mucho mejor como rudo, con trampas, o que le haga todo, pero no que él llegue como Face y Roma como rudo, pues, eso sería lo peor. No sé, no sé, me da miedo que sea un buen rudo Dino, y dejar de verlo como lo veo ahora, ¿entiendes? Yo creo, yo creo que hasta cierto punto, no debería haber eso de Face, rudo, yo pienso que los dos luchadores, deberían ser igual, digamos que, que lo que haga la diferencia, sean sus técnicas, su modo de pelear, eso que haga, que tú ganes o pierdas, no que tú eres Face, tienes que ganar, o que porque eres rudo, tienes que hacer trampa, eso, no tendría que ver eso, pero, yo creo que lamentablemente, al ser un show, tienen que hacer que lo sea, y el otro que sea, Hacer sin feudos, la lucha libre sería como el boxeo, no tendría nada, el problema es que eso influye, en la lucha, y eso le implica, todo lo brillante, porque ya sabes, que el que va, el que es bueno, pues se supone que tiene más opción, de ganar, y el de perder, pues, de trampa, como que, no, no llamaría mucho la atención, o sea, cuando, al haber eso de bueno y malo, ya sabes tú, que el malo nunca le va a ganar al bueno, limpiamente, si le gana, va a ser con trampa, eso es lo jodido, eso es lo que no me gusta también, eso lo mal logra, lo mal logra, actualmente, el único malo que ha logrado ganar, con su propio esfuerzo, ha sido, pero es que es Faze, ahora, pero cuando se le está con Roman, no le ganó, no le compraba, bueno, eso sí, pero qué opina Alexis, pero qué opina Alexis, debería Roman Reigns, Alexis, debería Roman Reigns ser rudo, o lo prefieres ver así, me gustaría verlo rudo, digo, que la gente lo odia, siendo técnico, pues yo creo que, siendo rudo, pues lo odiarían más, y si habría, quizás, un motivo, raro, como rudo, lo odiaría, pero siendo, pero Roman Reigns, siendo rudo, lo odiaría a la gente, que lo ama ahora, siendo técnico, la gente que lo odia, no lo odiaría, claro, y, va a pasar con el mismo caso, como Sina, o sea, Sina técnico, no vendía, Sina rudo, no vendería, la oficina técnico, está siempre, tiene su fanática fiel, que compra sus productos, todo, o sea, es lo mismo que ha pasado con Roman, Roman ya tiene su fanaticada, de, pues, sobre todo, de la gente que más consume, de WWE, ¿no? Claro, o sea, hay que destacar dos cosas, hay gente que es fanática de Roman Reigns, porque, actualmente es fake, y es cierto, que si lo cambian a rudo, dejarían de ser fan de él, pero, hay otra gente, que es fanática de él, no porque sea fake, o rudo, simplemente le gusta su estilo, simplemente, claro, y así sea rudo, va a ser, siendo fanática de él, como en mi caso, así sea rudo, igual lo va a seguir apoyando, claro, pero lastimadamente, esta gente, esta gente que lo ama por su estilo de lucha, no compra, lo que lo ama por su superhéroe, sí compra, o sea, la gente, la verdad es que se pica en la gente que compra, no en la gente que lo ama por el lucho, o que sea por los seres de la lucha, eso es lo malo, al contrario, hasta te emociona más verle, de otra cara, ¿no? o sea, diferente, de la realidad, claro, a ver, nosotros no, nos gustaría ver a Roman Rudo, pero, claro, nosotros no consumimos casi, aquí sí me gustaría verlo rudo, de verdad, porque nosotros entendemos, como mayores que somos, que en este mundo, no hay una persona que sea lo suficientemente buena, ni lo suficientemente mala, todos tenemos mitad de cada uno, entonces, no estaría descabellado ver a Roman Rey, un poquito más rudo, más gil, al contrario, sería muy bueno, sería algo nuevo, claro, y ahora la verdad le despeje, entonces, como sabe, en un programa PG, a la cara, como mal, o sea, sería una mala imagen, para la ría, ¿no? o sea, tiene que haber un bueno, siempre, y ese es lo mismo. Pero siempre y cuando, no lo hagan caer en eso, en esas bajezas, de que sea cobarde, de que tiene que hacer trampas, esas cosas, no, que no le quiten ese, él, se ve mal, si hace trampo, para ganar, y esas cosas. Yo la verdad, pienso que, hay solamente un, un 2% de probabilidades, que Roman Rey se ha dado, es como Sina, es como Sina, Sina va a cambiar a Rúa, en cualquier momento, y nunca cambia, hasta ahora, sigue siendo técnico. A pesar de, de las cosas que le ha dicho, el Undertaker, que el cobarde, y todo eso. Sí, sí, pero ya no es la cara, actualmente no es la cara, ya, ya él puede hablar lo que quiere. Es como la Roca, no le puede decir lo que quiere. No le quita lo técnico, o sea, lo querido. Claro, es como la Roca contra John Sina, la Roca actúa como, un poco rudo, contra John Sina, pero sigue siendo técnico. O sea, la escena de lo que quiere, no puede, cuando luchó contra, cuando luchó contra el Miss, que la Roca se metió, claro, era un poco rudo. Claro, no le fue. Exacto. O sea, el único rudo que ha sido amado, como cara de la Roca, es un stone, nada más. Dice que no fue ninguno. Claro. Nada más, después ninguno. Hasta ver el Falcon, sobre yo rudo, dejó de ser la cara de la Roca. Yo, yo lo que daría de ideas, por ejemplo, para ser un rudo, por ejemplo, en este caso, Roman Reyes, Roman Reyes, podría ser, de que al ser rudo, haga movimientos más agresivos, más violentos, más potencia, qué sé yo, no tenga mucha misericordia, que ataque ciertas partes del enemigo, del rival, por ejemplo, que le ataque la pierna, que se ensañe con su pierna, que ataque full, full, esa zona. Sí, serio, eso es muy bonito. Eso es ser típico, pero no hacer trampita, no hacer esas cositas, esas cosas no son ser típico. Algo así como el under take, cuando era rudo, o sea, él era el que abusaba, no se golpeaba, lo mismo. Al estar como Lennar, ¿viste? Claro, eso sí le asustaría a Roman Reyes, el ser así, en misericordia, eso le sentaría bien. Claro, claro, ahí sería bueno, si hubo un robo, pero es difícil, a veces no lo va a hacer como de esa cara, y pues, a veces va a seguir siempre con su tradición, de que la cara de la empresa, es el técnico, En el caso de jorjoba, de la roca, así, ¿no? Bueno, ahí están las cosas, pues, esperemos que, que sea un buen reto, nada más. ¿Cómo? Claro, claro. Suponemos que sea un evento que llene nuestras expectativas. De hecho, la cartelera está muy buena. Claro, pero hay aquí tanta expectativa, que al final termina decepcionada, pero año pasado también, no sé qué evento fue, que todo sería la expectativa de ver, y al final fue un desastre. No, pero este evento, pero este evento sí, sí, sí promete, mucho. Ya, ya. Sí, analizando con los combates, yo les quiero preguntar, ¿qué lucha es la que ustedes esperan más? ¿Cómo? Ah, yo, en mi caso, en mi caso, yo, lógicamente, la de Brock Lesnar con Roman Reigns. También, yo también. Yo, la de Owens, ¿ah? ¿También la de Roman? Otra, aparte la de esa, a ver, ¿qué más hay? No sé, a ver, un toque. ¿Sammy? ¿Sammy? Yo espero ver la de Sammy Sainz. La de Sammy, la de Sammy, y la de Strowman, que me gustaría verlo campeón solo. La de Nakamura ahí está, y no me llama tanto. Y bueno, la de Roman por ser estelar, ¿no? Sí, pero no es la primera, es la de Sammy, y la de Strowman. O sea, creemos que la de Roman va a ser estelar. Va a ser de hecho, de hecho. Y es una de las que yo también espero. Dicen que la de Strowman podría ser estelar, pero no, no la veía como estelar. O sea, sería una pérdida de tiempo, porque creo que es malísimo. fíjate que cuando ganó una de Nakamura, el Royal Rumble, yo sí esperaba que fuera el estelar. Entonces pueden hacer un buen feudo, no sé, a lo mejor y Strowman, pero viendo la asquerosidad de feudo, y lo que está ahí, ahí se me quitaron las ganas de que fuera, estelar, ¿eh? Sí. Yo sí que quería que fuera, pero cuando Nakamura ganó la batalla, ¿verdad? Yo sí, yo sí esperaba que se fuera el estelar. Yo quería que fuera el estelar, pero no, ya no. No, además que ya, ya se sabe que Roman contra, contra Lennar va a ser estelar. Sí. Qué bueno. Sí, o sea, el mejor precio. Yo lo que voy es que sí, quizás ya se sepa eso, pero, la lucha promete, porque son dos grandes que se van a enfrentar, no sabemos cómo se va a dar tampoco a ese resultado, no es que Roman va a ingresar y ya ganó, toma tu título, tampoco va a ser así. Va a haber una lucha, va a haber de todo, va a haber movimientos, estrategias, y todo eso es lo que la gente quiere ver, Cómo es que se va a resolver todo esto, al margen del resultado, ¿no? Sí, pues, ahora es que esperan, nada más, ya solo faltan seis, cinco días, ¿no? Porque es lunes. Así es. Cinco días para el resto. Y esa fue la predicciones, ¿no? Las predicciones, lo que nosotros pensamos, ocurrirá ya este domingo, que es Resormania, por fin llegó el día, y esta semana es víspera de Resormania, Monday Night Raw va a estar emocionante, SmackDown también tiene que estar emocionante, y luego de SmackDown, pues ya no faltaría nada para Resormania, así que, espero todos lo disfruten, ¿no? Muy bien. ¿Tienes algo que decir, Julio, antes de cortar la transmisión? Bueno, no, bueno, solamente espero que sea un buen evento, nada más, esperemos que no decepcione, como han sido otras oportunidades, y pues ya, solamente nada más esperar, ya falta poquito para Resormania. Esta vez lo han hecho muy larga, porque lo han hecho en una fecha casi, ya extendió hasta el 8 de abril, el año pasó, y ya, si hubiese sido como el año pasó, ya Resormania hubiese sido ayer, pero bueno, solamente hay que esperar una semanita más para Resormania. Así es, ¿tú, Denis? Yo lo que tengo que decir es que, se necesita un cambio urgente, en la WWE, y ellos mismos lo saben, bien sabe, que la gente ya está hastiada, cansada de ver siempre lo mismo, casualmente, por esa razón, esta que hace que en este evento, dure 7 horas, 2 horas de pre-show, y 5 horas del evento, 7 horas en total, y que en todas las luchas, estén en juego los campeonatos, eso lo hace porque, sabe que tiene que llamar la atención de la gente, y la única manera de que lo logre, es que haya cambios, pero cambios ya, por lo tanto, yo me animo a que del 100% de títulos, van a cambiar el 70%, y espero que así sea, porque, si no es así, y todos retienen, va a ser más de lo mismo, la gente se va a cansar más, de ver siempre lo mismo, y el evento sería, por lo tanto, aburrido, esperamos, esperemos que no sea así. Yo espero que sea un resumenía bueno, que nos dé combates espectaculares, aunque hayan sitios más malos, que lo recompensan con buenas luchas, yo espero que nos den, ya el próximo año, que nos den campeones, que sepan darle prestigio a su cinturón, a mí no me agrada nada la idea, de que en una cámara de eliminación, por el campeonato universal, esté el campeón intercontinental, digo, es el campeón, tiene su campeonato, que lo defienda, ok, y pues yo espero que sea, un buen resumenía, que nos sorprenda como cada año, y pues nada más, es mi comentario final, que la pasen bien, y feliz Navidad, y arriba son Michaels, y feliz Navidad, y ojalá que el próximo, por el estermenia, no sea ya, con luchadores antiguos, como estelaristas, ya que vengan estelaristas nuevos, ¿no? De que hay que vender, Eso sería cierto, sería muy importante. Porque iba a volver, La Roca, Triple H, ahora Lesnar, son buenos, pero ya es hora de abrir paso, yo creo que son de peso, como que pesan mucho, sus luchadores, y por eso los meten en el estelar, pero eso se estanca mucho, la verdad, es hora de meter, pero un resumenía, tiene que tenerlo, está bien, puedes tener gente nueva, pero puedes tener tu lucha, con tus leyendas, pero no estelarizar los eventos. No, no eventos estelaristas, claro, a eso voy a ir, no eventos estelaristas, no títulos. No, no, no que tengan títulos de promedio. Eso sí, eso sería la, claro, como la de Borja contra Lesnar, como la de Borja contra Lesnar, yo no me quejaba de ese combate, lo único que no me gustaba, era que el campeonato universal, se vea en juego. Claro, miren, en el 13 de La Roca, en el 14 Batista, en el 15, Lesnar, 16 Triple H, 17, ahora el 2018 Lesnar, otra vez, son seis años ya de lo mismo, o sea, que cambien, ¿no? Claro, pero bueno, hay que esperar. Bueno, esas fueron nuestras predicciones, imagino ustedes tendrán su punto de vista también, así que muchos estarán de acuerdo con nosotros, ¿no? Igual nosotros no estamos de acuerdo entre nosotros tampoco, solamente en algunos combates, eso es lo que tiene de mágico la BW, que hay para todos, y el resultado del domingo, no nos va a gustar a todos tampoco igual, ojalá que haya resultados sorprendentes. Así que, imagino que hay el momento de cortar la transmisión, ¿no? Sí, así es. Sí, ha sido muy emocionante, ha sido muy bueno compartir opiniones con ustedes, muchas gracias más bien por escucharnos a ustedes, porque todo lo ha sido hecho para ustedes. Así es. Despídete, Julio. Ya está. Bueno, ya, nada más, solamente esperamos también. El domingo nos vemos. Alexis, te despides. Así es, y cuídense, saludos para todos. Saludos, suscríbanse. Tú, Alexis, te despides. ¿Dónde? Te despides, Alexis. Buenas noches, gracias por la invitación, y arriba de la WWE, aunque estemos traer unas cosas en contra, ayudas a favor, siempre vamos a seguir el entretenimiento de Portecom. Así es, y esto es para siempre, y un fanático de la WWE lo va a ver siempre. Así es, claro. Así es. Y arriba Shawn Michaels. Otra vez. Y México. Arriba México. Arriba México. Arriba de Guadalajara. Arriba Perú, arriba La Roca. Arriba Perú. Arriba el Mundial. Bueno, entonces dejamos la chat aquí. Arriba la alianza. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en Rosa Romania. En la primera fila vamos a estar todos. Quiere que acompañarnos. Gracias. Cuide el rebucio. Y nos vemos. Bye. Cuidado. Hasta la próxima. Adiós. Y acabó, peón.